Sobre el decreto de giro directo a prestadores, publicado hoy por Caterin Puginao a través de su cuenta ETI, era uno de los pocos puntos en los que había amplio consenso en la Cámara durante el debate de la reforma. Lo revisamos y encontramos algunas cosas positivas, pero también algunos de los importantes. Lo primero es recalcar que varios congresistas sugerimos al gobierno delimitar la reforma a lo que realmente exigía Cambio de Ley a fin de viabilizarla. No fue posible y el gobierno se la jugó con un texto maximalista que resultó una colcha de retazo que enhorabuena naufragó. El giro directo es una medida necesaria. Es cierto que históricamente las EPS han tenido incentivos perversos para malversar los recursos de la salud. No son todas. Pero lo cierto es que algunas robaron y otras les usaron para alimentar sus redes privadas en desmedio de las públicas. Esa es la primera razón por la que se necesita esa medida. Pero hoy hay otra adicional, las EPS que no han sobrevivido por no robar, sino porque ya no logran cumplir con el régimen de solvencia, dada la desfinanciación de la UPC y presupuestos máximo. Están pidiendo ellas mismas la implementación del giro directo. ¿Por qué? Porque claramente ya no pueden responder por el riesgo financiero, aunque sí por el riesgo en salud. Esto lo pedimos insistentemente en la reforma. Quítenles a las EPS el riesgo financiero y déjenles el riesgo en salud, pues son ellas las que tienen el know-how, no el Estado ni los políticos. No fue posible, pero el gobierno sencillamente las quería desaparecer y renunciar a un rol de gestoras en donde no iban a ser ni FUB ni FAF, pero en cambio, si les iban a reconocer entre el 5% y el 8% de la UPC, básicamente sin hacer nada relevante. Eso es un plata al alambre, entre 5 y 7 billones de pesos.